Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Nos da gusto estar nuevamente aquí con ustedes y este día estamos celebrando el aniversario de Aguavima. Y, bien decía mi esposa hace un momento, en este lugar, si por algo nos caracterizamos, es que podemos ser muchas cosas. Quizás en un momento dado podemos ser músicos y a la vez bailarines, ¿verdad Tania? Y a veces meseros, ¿no, Carlos? Así que podemos ser un sinfín de cosas, pero en realidad es el amor que tenemos hacia Dios lo que nos hace a veces buscar ser multifaceticos. A veces encontramos habilidades que no sabíamos que teníamos y nos damos cuenta que podemos hacer mucho más de lo que realmente pensábamos. Yo creo que en este tiempo es una época en la que podemos reflexionar respecto a esto. Y quiero decirte esta noche que tú tienes un gran potencial. En tu vida hay un gran potencial para hacer muchas cosas para Dios, para poder servir a otros. Quizás estás pensando en tu vida y estás diciendo pero yo no sé hacer muchas cosas, yo no sé tocar un instrumento, yo no sé hablar frente al público. Pero hay muchos otros trabajos que podemos llevar a cabo. Lo importante es encontrar dónde está nuestro lugar dentro de la iglesia. Y yo estoy seguro que dentro de Aguaviva hay un lugar para ti. ¿Puedes decirle a la persona que tienes al lado, en Aguaviva? En Aguaviva. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Queremos cantar algunas canciones que hablan acerca de...